Vamos arriba chicos, levantándonos con más éxitos En la noche de los 40 años de la banda, Los Brashegros Perdiendo el control se llama esto Para buscar para los dolores Si quiero convertir en el ángel O arrancarte con botón Firmar la paz, andar desnudos ¿Por qué? Nena, estás solo porque estoy Perdiendo el control, remoto Perdiendo el control Vamos las palmitas arriba, no sé qué Y si te dibujo sin rostro Es porque hago tu interior Si lo hago Y desatándonos las manos Te abro el corazón Nena, estás solo porque estoy Perdiendo el control Perdiendo el control Vamos las palmitas Vamos arriba San Luis, Mendoza, San Juan Deja que estar solo porque estoy Perdiendo el control Perdiendo el control